La Cosa Goba Hoy está mucha grado por ti Y entre guantes que hablan de mí De mi sufrir Rosas puntitas en mi boca de sol Cuando un culo de retención Nos prometimos Cumbra mi amor La rosa roja Que yo te ofrecí Hoy está mucha grado por ti Y entre guantes que hablan de mí De mi sufrir Rosas puntitas en mi boca de sol Cuando un culo de retención Nos prometimos Cumbra a todos Por más que el tiempo pase Con su ropa al contigo A todas recuerdos Como llanto de niño Te busco y lo encuentro A mi dolor alivio Y entre guantes que apagó mi corazón Con su ropa al contigo Por más que el tiempo pase Con su ropa al contigo Y entre guantes que apagó mi corazón Y entre guantes que apagó mi corazón Y entre guantes que apagó mi corazón Con su ropa al contigo Y entre guantes que apagó mi corazón Y entre guantes que apagó mi corazón Y entre guantes que apagó mi corazón Con su ropa al contigo Y entre guantes que apagó mi corazón 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 un gran amor, por más que el tiempo pase, yo rodar contigo, a su gran recuerdo, como llanto de limpio, que busco y lo encuentro, a mi dolor de alivio, y en las compas, y a mi marco, y con el cuerpo que quiero, no puedo, no puedo olvidar mi caramelo, con la mucca, con el cual color, son del tío, me acuerdo de a mí, con tu recuerdo, amado mío, moriré. Con la mucca, con el cual color, son del tío, me acuerdo de a mí, con tu recuerdo, amado mío, moriré. Con el tiempo pase, yo rodar contigo, a su gran recuerdo, como llanto de limpio, que busco y lo encuentro, a mi dolor de alivio, con la mucca, con tu recuerdo, amado mío, que busco y lo encuentro, amado mío, moriré. Con la mucca, con tu recuerdo, amado mío, moriré. Con la mucca, con tu recuerdo, amado mío, moriré.